Entonces ya sigo escribiendo otros cuentos durante ese año y parte del 48, hasta que llegó el famoso Bogotazo, que fue un reverote de la violencia, que es increíble, a raíz de la muerte del Dígente Ligado, por ejemplo, ese que está. Entonces él tuvo que irse a raíz de esto, tuvo que irse a la costa, regresar a su tierra. Volvió a Barranquilla, quiso matricularse a la Universidad de Curo. Entonces se fue a Cartagena y se matriculó a la Universidad de Cartagena para continuar el derecho. Y sobre todo se fue a un periódico, que era el Universal de Cartagena. Allí tocó la puerta y literalmente pidió trabajo. Quiero ser periodista, soy escritor de cuentos, he publicado esto, pero quiero ser periodista. Y en esa época, siendo aprendiz de periodista, empezó a ser aprendiz de novelista. Mientras escribía los cuentos de Ojos de Perro Azul, empezó a escribir La Casa. Y La Casa pretendía ser la historia de la casa de la Cartagena que vimos esta mañana. Era la historia del coronel Aureliano Buendía, de su padre, y era Aureliano Uribe. Y era la historia de las tías y de la abuela y de todo lo que él había escuchado, vivido, oído, o leído en esa casa. Así empezó La Casa. Hacia agosto, septiembre del 48. Y esa novela, él la siguió escribiendo con algunas ausencias, con algunos paréntesis largos, más o menos, hasta el 65, cuando se siguió escribiendo La Casa. Se dio cuenta que era La Casa, que señaló Soledad, era La Casa, pero de otra manera. Es decir, ya después de casi 20 años había aprendido a imaginar la novela y a escribirla a través de sus libros anteriores. La malasca, el coronel Aureliano que escriba, La mala obra y el Buendía de la novela. La malasca, la malasca, la malasca, la malasca. La malasca, la malasca, la malasca.